Continuamos aquí en Como Cada Mañana y ya por la hora ya sabe usted lo que sigue, ¿verdad? Son las 11.34 de la mañana y bueno, ya se hambre, ya usted está pensando qué es lo que va a cocinar el día de hoy. Bueno, no se preocupe, tenemos en la sección de cocina una rica sugerencia para postrecito el día de hoy. Y hasta aquí conmigo el Chef Cristo. Good morning, Chef. Muy buenos días, muy buenos días, feliz lunes, que tengan muy bonita semana y yo feliz de estar aquí como cada mañana. Ay, bien peinado. Bien, bien peinadito, ya el mundo y yo ya te dijimos, ¿no? Es que trae el cabello así como los otros. Ok, el día de hoy vamos a, bueno, empezamos esta semana con semana de galletas. Ay, qué rico. Puras galletas. Hoy traigo una receta muy interesante que me pasó una ex alumna, ya ex alumna, ya es colega. Claro. Ya cocina, Abby, un saludo a Abby. Ok, galletas de mantequilla, pero ¿qué es lo particular de estas galletas? Es que en vez de harina de trigo, sabemos lo que es maicena. Voy a dedicar los ingredientes. ¿Qué es maicena? Maicena o fécula de maíz, ok. Más bien, fécula de maíz es mejor. Ok. Ok, para las galletas de mantequilla tenemos una pieza de, una yema de huevo, 125 gramos de mantequilla, temperatura ambiente, 200 gramos de leche condensada, 350 gramos de maicena, dos cucharas de azúcar al gusto y mermelada al gusto para decoración, ok. Perfecto, me parece más que bien. Ok, ahora bien, tenemos aquí, vamos a iniciar la preparación. Tenemos aquí la fécula de maíz. Claro. Tócalo. No, pues sí, es súper. Es livianita, súper suave, así están las galletas, ok. Ahora vamos a poner azúcar. Yo quiero. Vamos a poner el azúcar. Aquí sí los ingredientes tienen que ser muy exactos, ¿no, chef? Totalmente. ¿Qué pasa? Porque si no ya te puede afectar el resultado. A diferencia de la cocina salada, la repostería y la panadería y la pastelería son la ciencia exacta de la gastronomía. Aquí cada uno de los ingredientes, las cantidades que tiene, es por un propósito, independientemente del sabor. Es para darle textura, consistencia o sobre todo algún tipo de apariencia. Entonces, aquí sí, en la repostería, lo que es, no se pongan creativos. Yo le digo a mis alumnos, no se pongan creativos. Es un gramo es un gramo, dos gramos es un gramo. En la cocina salada, un poquito más. Un poquito más, un poquito menos. Ahora bien, vamos a iniciar, vamos a agregar la mantequilla a temperatura ambiente. O sea, temperatura ambiente aquí en Tijuana, porque de Mexicali, pues no, un poquito que está sólida. Que esté suave, pero sólida. Se va de juguando a la región. Ok, entonces voy a, ahora vamos a hacer algo que se llama, vamos a tosar lo que es la mantequilla con la féculia. Ok, mira, cuidado, porque sale para todos lados. Sí, porque está muy difícil. Y vamos a empezar a tallar, a hacer así, como que estuviéramos contando billetes. Uno, doscientos quince billetes, 14, 20 billetes. Entonces, esto se llama corte en masa o técnica de arenado. Ay, chihuahua. Ok, ¿qué significa? Esta técnica no es amasar totalmente, porque queremos que la mantequilla quede en trozos pequeños para que se funda en el horno y logre esa consistencia de galleta. Ok, perfecto. Entonces, vamos, ya puedo moverme un poquito más. Al principio, poco a poco, se nos sale volando la féculia por todos lados. Entonces, sí, pues como es tan finita, ¿no? Oiga, algo muy bonito. Bueno, a mí me, a mí me, el hacer galletas también, por ejemplo, usted, si está viendo esa abuela o tiene niños en casa todavía pequeños, es una manera de poderlos también entretener y de convivir con ellos, ¿no? Y de que ellos también participen. Y de iniciar su propio negocio. Venda sus galletas. Ok. Pásele, pásele. Ahora bien, tú me vas a ayudar. Claro que sí. Pasa para acá. Me hago para acá. Así tiene que quedar. Fíjense muy bien cómo queda, como si fuera terrones. Terrones, sí. Nos estamos amasando, nos estamos amasando, nos estamos... Amor. Ok, exacto. Ahora sí, incorpora la pieza de huevo, por favor. Sí, ¿no? Yo les invito a que pongan las manos en la masa. Hay que pasar nuestra buena vibra, ¿tú crees? Claro. ¿Y a ti cómo te fue el fin de semana, Xochitl? Bien. Muy bien. Muy bien. A mí también, fue muy bien. Trabajando. 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 Trabajando en el jardín, porque soy chef jardinero también. Ah, soy chef de demás jardines. Me supongo que siguiendo todas las sugerencias de jardinería que te damos. Ah, por supuesto, con Sonia. Pues claro, saludos a Sonia. Un saludo a Sonia. Pues, a ver, un poco... Muy buena tierra, ¿eh? Porque compré tierra ahí. Bebe la mitad, la mitad de leche condensada sin miel, no tiendes. Exacto. Nada sin miel. Ahí está. Y ahora sí. Por ejemplo, estas medititas, para cuando uno quiere hacer regalitos, por decir, acaba de pasar el día de las madres... Pero el día de hoy es el día del estudiante. Señora, señor, cosa hornele para esos chamacos. Por eso te iba a decir, el día del estudiante es hoy, a sus hijos, téngales esa sorpresa el día de hoy. Ok, eso, chica. Pasa una espátula, voy a ir rellendo las paredes, por favor. Voy a entererme las manos por acá. Sí, sorprenda a sus hijos mientras ahí tiene... Que no se le vaya a pasar nada, ¿eh? Que no se le vaya a pasar nada de los ingredientes, para que pueda sorprender a sus hijos. Esto es hoy día del estudiante. Cuando lleguen de la escuela y la casa abuela. Claro. Que se usó el horno. Que se sepa que estuvo hecha. Claro. Ok. Voy a agregar un poquito más de... Un poquito más de efecto. Es también de manera envolvente. No, envolvente, exactamente. No, bueno, envolvente no porque no haya gris, es mantener que la mantequilla no se funda totalmente en el amasado. Ok. Lo voy limpiando acá. Este es el objetivo principal. Sí, que la mantequilla no se derrita afuera, sino que en el horno para tener esa consistencia de galleta. Claro. Entonces es muy sencillo, es un ingredientes muy fáciles de conseguir y sobre todo que las formas, usted le pueda, la forma que usted desee y además de... Claro, además la forma que usted desee es una buena, insisto, la gastronomía es el mejor pretexto para buena convivencia. Y recuerden muchachos y chamacos, chamacas, señoras y señores, señoritas, niños, niños, todos los que nos están escuchando, nunca dejen en manos de nadie sus sueños, de nadie, de nadie. Hay que luchar. Continuamos con las galletas, galletas, galletas. Galletas. Ok, ahora bien. Ahora en una pared vamos a tomar una... Vamos a hornear a 350 grados, 350 grados franque, por aproximadamente 12 minutos o 15 minutos. Sí. Ok, tengo acá una charola de panadera, tengo papel encerado y fíjate a ver lo que vamos a hacer, Xochitl. Es donde empieza la gracia aquí. Vamos a tomar nuestra masa. La creatividad, imagínese. Pues no sé si es la creatividad, pero vamos a confisión. Y si no, pues diviertas, entonces vamos a tomar un poco de... Tengo que tomar un bolado, mamá. Vamos a poner una separación entre cada esfera de dos pulgadas. Cabe mencionar que la consistencia de la masa queda aguadita, no van a esperar... No queda una masa como pan. Tenga. Exacto, no tampoco líquida, demasiado líquida como si fuera un panqué. Es simplemente, mire, fíjense muy bien la consistencia. Sí, está pegajosa. ¿Por qué? Porque el almidón, el almidón, la fécula tiene almidón. En fin de cuentas, nos da esa consistencia. Ahora otra. Así. No las ponga muy pegadas, ya dijo el chef. No las ponga las dos pruebas de separación. Ahora bien. Ahora yo traje, aquí traigo lo que viene siendo una compota, una compota de manzana, de hecho. La van para decorar al centro, voy a colocar de esta manera. Esto antes de hornearla. Antes de hornear. Lucho, ¿va a quedar con esa forma? No, al momento que entra al horno, se funde la mantequilla y queda la forma redonda. De la galleta. Ok. Ahora bien. Un tip. Digo, también le puede poner lo que le guste. Ah, lo que le guste, la mermelada que usted guste. Ahora bien, si va a poner cualquier tipo de mermelada o de compota que vaya a agregar, es importante irle a un tip. No se le ha pasado que han hecho empanadas rellenas o galletas y queda el relleno por todos lados. Atención, por cada taza que tengas de compota vas a agregar una cucharada de péculo de maíz. Se mezcla perfectamente, eso hace que se aglutine, absorbe el medio y se quede y no se vaya para todos lados. Y ahí se mantiene. Ah, qué buen tip, ¿no? También para los tacos de papa, no son galletas, pero los tacos no hacen tacos dorados de papa, agreguen péculo de maíz también. Eso hace que se haga más fuerza el almidón y se compacte y no quede por todas las frituras ahí. Claro. Entonces, has hecho tacos atorados y te queda por todos lados. Y que se sale. Así ya no pasará eso. Pero bueno, entonces vamos a hornear a 350 grados franja y 385 grados centígrados aproximadamente por 12 minutos. Recuerden rotar... ¡Ah, son rápidos! Sí, rapidísimas. 12 minutos. Recuerden rotar la charola a mitad de la cocción para que la cocción sea pareja. Y vamos a ver a qué saben estas galletas. A ver. Voy a meterla en el horno. Vamos a ver. Dile, ¿la quieres? Te invito. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Oh, my God! Ah, ahí está, mira, vean ustedes. Acá están las galletas. ¿El tamaño? Qué rápido, vean. Qué rápido, Rony. Ahora, esta abajo no la, mejor la de arriba porque la de abajo se me cayó tantito. Ok, a ver. Se rompió tantito. Ahora, fécula, estas son galletas que en vez de harina tienen fécula de maíz, ¿ok? El cual le da una consistencia, apariencia infernal, adelante, adelante, sin miedo. Ah, ah. Está buena. Y si no, di que sí. ¡Mmm! ¡Oh, wow! Están blanditas, o sea... Suavecitas, así como se siente la fécula, cuando la toca uno, igual se sienten las galletas. Entonces, recuerden, fácil, es una yema de huevo, 225 gramos de mantequilla, 200 gramos de leche condensada, 350 gramos de maicena, dos cucharas de azúcar al gusto. Dos cucharas de azúcar al gusto. Dos cucharas de azúcar no al gusto. Mermelada al gusto, ese sí es al gusto. ¿Ok? Sí, no te ríen, es muy grano que no te pongas mal, no te pongas nerviosa. Oye, con eso, imagínate, azúcar al hombre, pues ahí sí ya no sale la receta. De azúcar. Oye, ya no sale la receta, no están deliciosas, chef. Me encanta porque me siguen, porque están deliciosas. No, me encanta. Así que, ay, qué ricas. A mí todo, de verdad, yo no soy chiquiona. No, pero eres de buen comer, te gusta comer bien. Tú sabes que sí. Ok, entonces, ¿saben? Esta semana va a ser semana de galletas. Las galletas son para el cafecito, para un regalo, es muy importante. O para decir, si usted es joven o adolescente, joven o adolescente quiere dinero, sus papás no les dan, haga sus galletas y empiece a vender a la familia, a los amigos, a los conocidos, y así. ¿Ok? Entonces, listo. A los datos de contacto, recuerden, 608-4477, 608-4477, peste en gastronómico, carreras profesionales en gastronomía, carrera de repostero profesional y carrera de gastrónomo profesional. Iniciamos este 12 de septiembre de 2016. Inscripciones ya están abiertas. Recuerden, peste en gastronómico tiene validez oficial a nivel nacional y sobre todo que, sobre todo que colegiatura congelada. Tenemos tres, dos turnos, de ocho a una y de seis y media a once, quince de la noche. No hay pretextos, carrera intensiva, no resumen, intensiva. En un año, ocho meses. ¿Ok? Entonces, estamos... Y también los talleres, talleres de cursos de cocina, el que usted guste. Ahí tenemos una gama de talleres para usted y también atendemos capacitaciones o talleres especiales. Curso de verano para niños, antes del 17 de junio, es el 10% de descuento porque iniciamos el 4 de julio, curso de verano para niños, feste en gastronómico. Que si te gustan, Facebook y muchas gracias. Y recuerden que la gastronomía es el mejor pretexto para abrazar todo aquello que se extraña y alimentar la nostalgia, que a veces es bueno. Y las galletas siempre ayudan. Que tengan muy bonita semana, que yo les bendigo. Muchas gracias por la paciencia. No, gracias a ti, chef. Y te esperamos el día de mañana, entonces. Claro que sí, espero que el día de mañana, por favor, si todo está bien, aquí estaré. Aquí estaré. Sí, tengo un contrato millonario, ¿verdad usted, productora? Es broma, productora. ¿Sí? ¿Qué es tu matía, vas a decir ahorita? Sí, la línea. Es broma, es broma. Muchas gracias. Yo vengo mañana, yo vengo mañana. Ana, aquí está con nuestros 12 propuestos. Si no, en el puesto... Me taco mi puesto de galletas. Galletas, galletas. ¡Vásele! Mi radio, galletas de mi radio. ¿Qué tal, bonito día? Tan, 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 tan. Ya me voy, ya todavía no. ¿Ya se fueron, ya? ¿Ya nos fuimos todavía no nos fuimos? Ya nos fuimos hace mucho. Gracias. ¡Qué te...